Miren esos globos que compré. Hola, buenos días a todos. Bueno, pues miren, como pueden ver, fui al mandado. Bueno, no fui al mandado, fui rapidito a comprar nomás lo que ocupaba, lo que voy a hacer de comer ahora, el día de hoy. No sé si voy a hacer pozole, por eso traje esos granos, no estoy segura. Pero lo que sí voy a hacer, va a ser un cóctel de camarones. Entonces, por eso me traje toda la verdura que ocupo para el cóctel, que es cebolla, tomate, cilantro, apio, aguacates, y acá hay más cilantro, pepino. Y voy a traer mango para echarle, porque yo le echo mango, pero ahora lo voy a echar piña. A ver cómo sabe con la piña. Vamos a experimentar algo. Y limón, y pues el chile, yo ya lo tengo en el refrigerador, eso sí tengo. Entonces, eso es para el cóctel de camarón y para jaiba. Y este chicharrón, ahorita me lo voy a hacer de desayuno. Iba a comprar allá afuera, pero dije, no, mejor me llevo chicharrón y desayuno en la casa. Entonces, me voy a hacer chicharrón ahorita. Y estas tortillas me las traje para hacerlas tostadas. Y no sé si voy a hacer quesadillas fritas, por eso traje este queso. No estoy segura si voy a hacer unas quesadillas con arroz y frijoles, porque las niñas no van a comer el cóctel de camarón. Eso es para los adultos, porque las niñas no comen eso. Entonces, no sé si voy a hacer unas quesadillas con ese queso o si voy a hacer un pozole. No estoy segura. Y aquí traje la papa también para las quesadillas. Pero yo pienso que mejor voy a hacer las quesadillas para que las niñas coman quesadillas. Y pues ahorita lo que voy a hacer es que me voy a poner a limpiar. Rapidito, porque a las 12 van a venir. A las 12 salen mis hijas de la escuela y me tengo que apurar a limpiar. No más lo que voy a hacer es que voy a sacudir los sillones, voy a aspirar, voy a barrer el piso. Miren, toda la basura que me echaron los gatos. Y voy a acomodar esas toallas, esa cobija donde van. Y aquí pues voy a barrer y a mapear. Y voy a lavar las cortinas que están allá en la puerta para ponerlas. Y yo creo que pues la cocina no tiene mucho. La cocina no está tan sucia. Es nomás limpiarla. Quitar todo eso de que está allá encima, barrer y mapear. Y ya está listo. Y pues el microondas está limpio. Nomás sé, a ver el café. El café está sucio, nomás voy a limpiar el café. Y voy a limpiar todo eso de allí. La estufa está limpia. Está limpia la estufa. Nomás, y aquí tengo los camarones. Los tengo descongelando y la jaiba. Entonces eso es lo que voy a hacer. Y me voy a apurar para bañarme. Después de limpiar y barrer y todo eso me voy a bañar rapidito. Porque ya me queda bien poquito tiempo. Ya son las 10. Me quedan 2 horas. Y le compré un regalito a mi nieta. Es mi única nieta que tengo. Pues le compré esos globos a mi nieta que va a venir. Entonces esos se los voy a acomodar aquí en el medio de la mesa. Estos los voy a quitar. Y le compré este juguetito. Es una carriola con... Como comida. De juguete. Entonces le compré este juguetito a mi nieta. Y le compré estos lentes. También grandotes. Y le compré esta canastita que trae como mandado. Eso es lo que trae ahí adentro. Y ahorita voy a adornar aquí. Bueno, pues ahí ya está lo de que era el happy birthday de mi niña. Eso ahí se quedó. Pues ahí que se quede. Hasta que se rompa. Y voy a poner los globos. Los voy a poner en el medio de la mesa. Y este... Lo voy a guardar. Y voy a acomodar estos juguetitos para cuando venga la niña que tenga la sorpresa. Hubiera comprado un pastelito. Pero no lo compré. A ver si al ratito voy por un pastelito. Pero no creo. No creo. Entonces ahorita me voy a apurar a limpiar. Y ahorita los miro. Bueno, pues yo ya limpie la casa. Ya mapeé el piso. Ya me bañé. Nada más que me agarré el cabello porque voy a cocinar. Ya voy a ponerme a cocinar. Y yo creo que no alcanzo a desayunar. Ahorita a ver si me lo hago rapidito mi desayuno. Porque la verdad que sí tengo hambre. No he desayunado. Y todavía necesito ir a comprar agua. Porque voy a hacer agua de Jamaica. Y me queda una hora para que sean las 12. Ahorita voy a ir también a las 12 y media. Salen mis niñas de la escuela. Así que ahorita me voy a apurar a desayunar. Para después yo creo ir por las niñas. Y de ahí voy por el agua. Y luego ya me pongo a cocinar. Porque lo que voy a hacer se hace rápido. No, no es tardado. El ceviche no es tardado. No voy a hacer el pozole. Voy a hacer las quesadillas. La bolsa de la comida de los gatos la tengo que meter al garage. También eso es lo que me falta. Pero ahorita lo que voy a hacer. Voy a hacer el arroz. Los frijoles. Y. Nomás voy a hacer eso. Y ya cuando venga con el agua y las niñas. Pues ya voy a ponerme a cocinar lo demás. Pero ahorita yo me voy a hacer mi desayuno. Gracias. 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 Pues miren. Ahí ya están mis niñas jugando con mi nieta que vino de visita. Ella vive en el sur de las Tacotas. Y nosotros en California pues son como unas 24 horas de distancia. Y pues ya están ahí bien contentas jugando con la sobrina. Las tías 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 con la sobrina. Gracias por ver el video. 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 Gracias.